Nacido del seno de una familia humilde, un 12 de agosto de 1944, nace Julio Buitrago. Desde temprana edad trabaja para ayudar en el hogar con el sustento económico. Julio Buitrago, un muchacho lindo, preciosa persona. A los 16 años inicia su militancia en la juventud patriótica nicaragüense, deplorando el sistema represivo somocista. Un hombre que demostró que no hay fuerza capaz en el mundo para vencer a un revolucionario. Un hombre que demostró que nuestro grito de patria libre o morir es de verdad. Y a partir de ese 15 de julio efectivamente era patria libre o morir, nadie más iba a entregarse sin luchar. Destaca en todos los campos de la actividad estudiantil. En 1964 ingresa al Frente Sandinista y así inicia su trabajo entre las masas en barrios de León y Managua. Un 15 de julio demostró su valentía y amor a Nicaragua. Buitrago, símbolo de toda una generación de luchadores sandinistas, resiste hasta la muerte. Fue la batalla de un hombre contra un ejército. En esta vivienda ubicada en el barrio Friccione, también conocido como el barrio Maldito, el 15 de julio de 1969 cae en combate el comandante Julio Buitrago. Aquí se enfrentó a más de 400 guardias somocistas que utilizaron tanquetas y aviación. A como pueden ver, la desigualdad era tan evidente. Buitrago fue miembro de la dirección histórica del Frente Sandinista y también es conocido como el padre de la resistencia urbana. Su acción, su vida y su muerte es un ejemplo para los sandinistas. Es un gran ejemplo para los revolucionarios que amamos a este pueblo y estamos dispuestos a darlo todo. Oímos la bulla nosotros, pero parecía que estaba la guerra en vivo allá. Y entonces, ¿qué será ese? Y se vino mi marido a asomar allá. Nadie entraba, solo 300 guardias, la avioneta, la tanqueta allí enfrente porque allí era vacío todo ese patio. Y se dice de que estas personas dieron aviso, las orejas llamadas en ese tiempo, ¿verdad? A la guardia de que aquí hacían reuniones en contra del partido Somoza. Entonces fue así cuando la guardia irrumpió este sitio. 48 años después, los jóvenes recuerdan esa gesta heroica, la valentía y legado que aún sigue vivo. Julio Buitrago representa para la juventud ese liderazgo y esa lucha consecutiva por la liberación de nuestro pueblo. Y qué mejor en estos nuevos procesos de revolución cuando la juventud es protagonista de nuevos avances y de nuevas rutas de cambio. Su coraje y valentía nos inspira hoy en día a los jóvenes que tenía él el ideal de Sandino. Así es como el comandante Tomás Borges, el comandante Carlos Fonseca, de luchar con la guardia somocista y nunca rendirse. Julio jamás traicionó sus ideales. Tras recuperar su libertad por primera vez dijo, Luego de su muerte, el Frente Sandinista le otorgó el grado de comandante. Oscar Tapia lo que se vive.